te gusta que te diga michelle vaya así como está la michelle aquí ayudando así va a ayudar vos también mira está pendiente ya va a estar listo más que la vez que hicimos el cabra ya de prueba estaba muy como pellejoso por dentro es como que la piel la carne diferente la carne era diferente es que hay una parte que es como como la depende de la parte como la gaca depende de la parte así más blanda porque yo yo saqué unos allí que por cierto es uno de estos entonces cuando es así obviamente hasta en la vaca tiene eso la vaca tiene ese tipo de pero ya éste es pura carmita que rico huele de verdad que se le huele a los escritores depende como como sea la preparación aquí lleva cebolla ya lleva cebolla cilantro apio hierbabuena alcapatia el apio también lleva este lleva orégano llega lleva sal de ajo lleva pimienta lleva este el vinagre el limón partido porque también el sumo limón es bien fuerte para para el sabor para para que mate el otro olor y ya está preparado igual le da sabor la guayaba huele buen aroma a ver que tanta gente viene porque no va a ser una cena normal al final la teníamos ponida para otra fecha la cambiamos de fecha por diferentes sucesos el clima y todo al final vimos le vamos a hacer allá en la parte bonita de arriba la lluvia la lluvia la lluvia o sea esto no es normal que estoy viendo en esta época del año pero nos ha tocado un temporal se desmoyó de fecha también pero lo que vamos a hacer para ocupar la cena la otra que vamos a hacer ahí la podemos hacer ahí va a quedar bonito también más que ya va a estar con la lucecita navideña y todo la torre ya va a estar ya va a estar bien decorada también porque ahorita ni siquiera decorado se ha podido decorar con siempre decoramos aquí pero por la lluvia como no ha parado normalmente en noviembre pero como ahora están estamos a finales de noviembre sigue acá ya tuviéramos lucecita bueno que ahora sí pero ahora ya no ponemos mucho aquí por pancho la muerte toda la come siempre ha sido el baño a dormir en el baño pero bien avisa el desgraciado que quiere salirse también porque así es como uno de la cual se acuerda que está él ahí de lo contrario olvida el pobre vamos a hacer ahora que si sobra comida misión a acabar la batalla obviamente ya sea hoy mañana pasado el día que sea pero mañana no vamos a tener que guardar para el martes taja martes miércoles martes miércoles carlos el archivo veo que lo recalentado es mucho más mejor todavía no es que la vez pasada vino bastante gente al final pero al principio me acuerdo yo que estábamos dudosa así como como que no iba a venir mucha gente y al final siempre se suelta al montón de gente viene pero ahora por el clima tal vez no mucho va porque si está diferente no no crea hoy se va se supone que va a llover más que otros días y que en la tarde puede socar la lluvia pero igual tampoco han dicho que aquí va porque no no ahorita estaba viendo los mapas de la lluvia y aquí donde va a llover más ahora allá en oriente en oriente ha llovido montón pero hoy hoy si va a ser más la costa la parte de aquí cabrón estamos nosotros si si no pues ya gracias a dios tenemos un techote donde cubrirnos y ya con eso lo hacemos así que estamos tranqui señorita heidi liliana martínez meléndez que va a cocinar usted ahora por tu mamá por tu mamá por tu papá ok entonces tu papá era martín entonces señorita heidi liliana martínez meléndez que va a cocinar ahora pey me dijo que esta cantidad de tomates pero no sé está bueno pero para cuántas personas yo lo voy a dar caso a pey porque yo le digo que por la cantidad de camarones de camarones que son la proporcional bien espesito pero bien conservada si le queda muy raro se va a ver entonces queremos que se conserve bien entonces hoy vamos a hacerlo con una cantidad de agua limitada limitada o sea con la medida que tiene que ser que tiene que ser y el picante como la otra vez y también y también el tomate tiene que ir bien licuado para que no se sienta muy charita sino que sienta espesa pero no chara pero por eso se le quita la placa el pellejo y usted sabe hacer todo esto a la perfección verdad señorita ya aprendí vaya de los errores se aprende verdad cuando estaba cocinando allá verdad que día fue o cuando cocinaste acá cuando cocinaste acá en la casa de la bicha cuando cocinaste allá abajo cuando cociné allá en la presa usted tenía la tenía la cosita o sea resulta que mi culpa va a ser o sea todo usted tenía la ojo es que no va a pelear antes me acuerdo que no peleaba la heidia era bien como paz y armonía y después cuando peleaba me decía con respeto pero ya ni con respeto no va ajá pues sí pues sí entonces usted tenía la bollita así porque no me acuerdo que es lo que estaba haciendo pero usted estaba cocinando yo estaba haciendo la carne no la carne estaba haciendo no pero era otra cosa porque la tenía la olla la olla está cocinando no la camila dice la no la olla si estaba haciendo algo yo llegué y no sé cómo puse pero quería como probar o algo así estaba bien caliente la olla no era no era una olla yo creo que la mexicana estaba cocinando a los camarones era que estaba haciendo los camarones grandes así precociéndolos los trocitos de los trocitos de carne los trocitos que ah los de carne digo con tomate yo le dije que usted dijo ah está buena yo le dije que no que estaba antes de poner lo de arriba que la parte de enfrente vaya bien parejito todo los manteles de la parte de enfrente que vaya bien parejito porque acá atrás no se mira tan parejito pues sí entonces ahí bueno te quemaste pero son gajes del oficio creo que le llaman o sea siempre va a pasar algo así pues porque por ejemplo vaya un carpintero un carpintero se machuca los dedos con el martillo un albañil a veces se corta con una barra o con una pulidora se desgasta los dedos ampollos y todo eso una secretaria se le hacen también en los dedos le hacen callos un doctor se desvela mucho quiero ver que más otro profesional o de oficio un sastre se pincha los dedos con una aguja una tortillera se quema y cuando vos sos cocinera me quemo también es normal me hiero se hiero antes yo no podía ni nada hacer así o sea ahora tampoco va pero no pero ahora ya voy avanzando va vas tomando con más seriedad las cocinas y entonces yo antes cuando partí un tomate me decían a veces hace el chino y ahí va yo a partir un tomate va y cuando partía yo bien bien feliz partiándolo y feliz de que me estaba quedando bien va y lo partía y lo partía y este decía yo y ahí cuando me veía la mano un montón de heriditas ahí si en la mano lo hacía pues en la mano pero esos son los tipos de avance que tenés hoy usaba una tablita para hacerlo y entonces mi madre me decía papá que no la hagas en la mano no te duele porque montón de heriditas montón igual cuando es que tenía un montón de cosas que vienen bien aquí también porque cuando yo les quedo estaba acá en la prima la prima y toda su familia ahora aquí todos se han adoptado todo quiere ser de mi familia este no es que saben que van a tener sobrinos bonitos no fíjese que la primera vez que me mandaron a lavar trastes el mami no se lo ahora le pueden preguntar pero el mami se vuelve a reír cuando no le recuerda eso y me hace burla pero la primera vez que me mandaron a lavar trastes me puse guantes para lavar trastes y que da y que da también es que mi mami compraba unos guantes que eran como de bolsa pero cabal plástico para pintar para tintes para pintar ajá y de eso me había puesto para lavar para lavar de eso me había puesto para lavar ya he pintado de eso para creer lo que digo a que en las uñas me queda pintado y el pelo no me agarra ya le da ya la cama ya me agarra Y entonces me puse guantes y cuando llegué mi novio a la cocina, me iba lavando los trastes con guantes. Yo era muy asquerosa. Me daba mucho tocar los platos porque de ese había comida. Yo incluso las cacerolas ahí se las dejaba. Yo no sé, porque ahora es lo que más me gusta. Yo eso sí hacía, cuando mi mamá me andaba a lavar trastes, yo lavaba los vasos, los platos y todo, menos las cacerolas. Y cuando llegaba todas las cacerolas, ella las lavaba porque me daba huevas. Estaba raspando un montón de cosas pegadas que le quedaba a la cacerola. Sí, la cacerola cuesta. Hay que dejarlos con agua, ¿me entienden? Usar pasta de alambre. ¿Cuándo...? Yo creo que aquí es donde se pone normalmente por cuestiones de la lluvia. Si llueve, aquí... ¿Por la cajita blanca, va? No, por aquí está esta cosa negra, la cajita. Ah, va. Allí es que le caiga agua. Por aquí también estaba pensando en esta esquina, aquí. Pero aquí puede como que me haya asustado. ¿Por allá? Sí, por ahí, por ahí cabal. Sí. Pues sí.